Damas y caballeros, damos inicio así a nuestro segundo bloque, en este caso para hablar con la ingeniera agrónoma López Ecos, del INTA Lincoln, esta prestigiosa institución y en este caso para hablar de la reina de las forrajeras, la alfalfa. Podemos hacer un manejo correcto de la misma, así que esta nota va dedicada a todos los productores tamberos y a todos aquellos que utilicen este recurso forrajero. Vamos a disfrutar de la entrevista. Bueno, gracias a vos primero, nosotros con el equipo de lechería del experimental de Villegas tenemos varias líneas, actualmente, en lo que es ensayos a campo, estamos trabajando, bueno, además de los ensayos con efluentes, con fertilización con efluentes que les comentaba anteriormente, estamos haciendo ensayos con fertilización base, con bases cálcicas, esto por un muestreo que hicimos en el año 2018, donde vimos que una de las deficiencias de los lotes de tambos eran por un lado el calcio, los niveles de calcio se están viniendo para abajo y por el otro el pH del suelo, que lo estamos a tener base pastura de alfalfa y la alfalfa es bastante exigente en un rango de pH adecuado, este tipo de fertilizaciones irían a remediar ese problema. Son fertilizaciones que llevan grandes cantidades, estamos hablando de 1.000, 2.000 kilos de fertilizante, y bueno, lo que estamos haciendo es probar diferentes fuentes. Lo que estamos viendo es que lo ideal es comenzarlo inclusive un año antes de la pastura. Como es un fertilizante que tiene un tiempo para reaccionar, nosotros lo que hicimos esta vez es comenzar desde el maíz para silo, y de ahí volver a repetir la fertilización previo a la pastura, para darle tiempo al lote. Bueno, los fertilizantes que estamos usando capaz les suenan como calcita, dolomita, yeso agrícola, y tienen una formulación tanto granulada como en polvo, que esto digamos es otra cosa a manejar, porque son grandes cantidades para colocar en el campo, entonces también lo que se prueba es ver qué tipo de formulaciones resultan más convenientes. Lo recomendado es que se incorporen al suelo, así tienen un tiempo digamos de dar los nutrientes y de reaccionar de manera más fácil al estar en contacto con la humedad del suelo, si no, tarda mucho tiempo en incorporarse al suelo. Puntualmente con el calcio hay que hacer análisis de suelo. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto, no nada más para el calcio, sino inclusive para el fósforo, previamente a la siembra con el nitrógeno. El análisis de suelo es algo que el productor tiene que hacer. Acá, si no se sabe, pueden venir. Nosotros asesoramos bastante en eso, en cómo hacerlo, cómo conservar las muestras, porque es básicamente como ir al médico y que te pide el chequeo, desde ahí se parte, desde ahí podemos saber qué tenemos y qué deficiencias además tenemos en el suelo. Es sobre todo por un tema de balance de nutrientes, se saca más de lo que se está reponiendo. Capaz que en otros nutrientes, a través de los alimentos y de los fertilizantes, se están reponiendo y hay una reposición dentro del sistema puntualmente con el calcio, eso es lo que nos está pasando. Cuando hablamos de alfalfa, siempre buscamos que los niveles de fósforo, sobre todo, estén de 20 a 25 partes por millón. Esto en los sistemas de producción animal, como es el tambo, en muchos se ven. Ahora hay que tener más cuidado cuando el sistema tiende a intensificarse, el animal está confinado siempre en los mismos lotes y no existe una reposición del fósforo. Entonces, ahí es donde pueden llegar a empezar los problemas para la disponibilidad de fósforo en alfalfa. Todavía falta un poco de cultura, inclusive de monitorear los lotes. Es de esto que hablábamos del muestreo, de saber qué falta y en dónde falta y en base a eso hacer una planificación de la fertilización, que no únicamente puede ser una fertilización química, puede ser a través de los alimentos, están entrando nutrientes que el productor tiene que planificar el pastoreo para devolverlos al lote. Eso, capaz que falta un poco, falta un poco de formación. En los últimos años ha habido un gran avance en la apuesta genética de las alfalfas, alfalfas con grandes producciones, entonces al mismo tiempo esto conlleva grandes extracciones de nutrientes. Si nosotros sacamos los animales del sistema tambero, por ejemplo, tenemos extracciones muy grandes que se podrían estar comparando con la agricultura. Bien, acá en los últimos años, en la cuenco oeste, las rotaciones más o menos en durabilidad son de 3-4 años de pastura para luego pasar a unos 3 años de silo y de verdeos. Es recomendable que las pasturas tengan una buena implantación desde el inicio para darle más durabilidad, tanto para el sistema, para el suelo, como para el productor, ya que la alimentación es uno de los costos más grandes que tiene el tambo. En el último tiempo se está difundiendo bastante el tema de la alfalfa pura. No se puede cuestionar la calidad forrajera que tiene la alfalfa, es la reina de las forrajeras, pero al mismo tiempo no es aplicable a todos los lotes y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay lotes que capaz que no tienen la capacidad para sostener una alfalfa pura tanto tiempo y se busca el ingreso de una leguminosa que puede ser festuca, pastovillo, utilización de pasturas polifíticas inclusive para diferentes lotes que le da inclusive otros beneficios al suelo. Lo más recomendable es mirar al lote en toda su diversidad y de acuerdo al tipo de terreno que tengamos ambientar las pasturas que ahí podrían subsistir, sería una ambientación de acuerdo al lote. A veces es difícil porque tendemos a limitar el lote al perímetro del alambrado y a veces hay mucha más diversidad dentro de un lote de lo que vemos a simple vista. Lo que se usa es la mezcla de alfalfa con festuca, eso está muy difundido, la festuca es una gramínea que nos va a dar forraje durante el periodo que la alfalfa no, sobre todo si se buscan alfalfas de grupo corto y es una mezcla que está muy difundida, además por este tema de mezclar la gramínea con la leguminosa. Eso sigue sobre todo en base de con qué se esté sembrando la alfalfa. A veces cuando la alfalfa pura se tira a usar un grupo un poco más largo y bueno, si se usa con otras pasturas hay que ver el tiempo fisiológico de cada una para ver qué es lo que realmente conviene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!